...y sus trabajadores con el organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro. Este es el primer párrafo de lo que es el comunicado de la propia Corte el día de hoy. El comunicado nos denuncia que bueno pues el pasado 13 de septiembre de 2012 el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo concedió el amparo al ESMED al haber estimado que no hubo causa de fuerza mayor para la desaparición del organismo descentralizado ya que fue el propio presidente de la república el que así lo determinó y a él es a quien debía considerarse como patrón por ser el titular del poder ejecutivo federal a quien corresponde la administración pública. El asunto es que la segunda sala determinó en primer lugar que el recurso es procedente porque fue admitido por el presidente de la corte y por la primera sala. Además de que existió interpretación directa de diversas disposiciones de la constitución entre otras del artículo 90 por lo que dicha procedencia es ya cosa juzgada dice en su comunicado la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, la nota, la información, la noticia principal es que la segunda sala determinó por unanimidad de votos negar el amparo al sindicato quejoso considerando que el presidente de la república no puede considerarse como el patrón de las relaciones con los trabajadores de un organismo descentralizado como era Luz y Fuerza del Centro, como se deriva de las conclusiones del tribunal colegiado en su sentencia. Viene la explicación final del asunto, pero doy paso a nuestros invitados para hablar de este tema. En resumidas cuentas, en resumidas cuentas, pues se revocó este amparo que había logrado el ESME con este tribunal y bueno, pues viene ahora la conversación con Martín Esparza que es el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias Martín por estar aquí esta noche. Carmen, buenas noches a ti al auditorio. Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias por estar aquí, Carlos. Al contrario, Carmen, gracias a ti. Bueno, esto es lo que leo del propio comunicado de la Suprema Corte de Justicia, donde bueno, pues agrega que determinó ya la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. No puede ser considerada esta como una decisión del patrón, sino una causa externa de fuerza mayor. La Corte acepta, valida, que se trató de una causa externa de fuerza mayor, ajena a la voluntad de la propia empresa de Luz y Fuerza del Centro, que era la parte patronal en la relación laboral. Y con eso, revoca un amparo logrado, Vuelesme. Carlos, ¿está bien? Esa es la conclusión. Sí, en el ámbito nacional, ya es la última instancia y bueno, ha emitido esta resolución que mi concepto es absolutamente ilegal y absurda y que no me explico si no es por una cuestión política, razón de Estado, diríamos. La razón de Estado se impone a la legalidad. ¿Y por qué lo digo y lo sostengo? Y lo sostengo ante los cinco y hasta los once ministros y ante quien haga falta, como abogado que soy. Lo sostengo porque el presidente de la República, no es que sea patrón, nosotros nunca dijimos que fuera patrón. El presidente. Y si lo dijo el colegiado, pues habrá sido una licencia, pero nosotros jamás planteamos que el presidente de la República fuese patrón de los trabajadores del ESME. Lo que hemos dicho es, él encabeza la Administración Pública Federal. El presidente tiene en la Constitución un doble papel, es jefe del Ejecutivo y es cabeza de la Administración Pública. La Administración Pública se divide en centralizada, las criterias de Estado, y descentralizada, los organismos descentralizados, empresas parestatales, fideicomis públicos. Y la cabeza de unos y otros es el presidente de la República. Entonces, aunque formalmente no sea el patrón, pues es la cabeza del patrón. Es el que manda al patrón. Tan es así que el presidente de la República nombra y designa libremente, o nombraba y designa libremente, perdón, nombraba y removía libremente al director de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, bueno, si él podía quitar al director, pues evidentemente que podía indirectamente también quitar a los trabajadores. No es un sujeto ajeno, externo, a un organismo descentralizado, que no tiene ninguna autonomía. Si hablamos de, no sé, de la UNAM, por ejemplo, bueno, entendemos que hay órganos que le dan cierta autonomía, pero Luz y Fuerza no tienen ninguna. Martínez, para sacarlos de buen, déjenme presentar a Cruzcaya Liz, que nos tiene el reporte precisamente lo que sucedió. Y escuchamos tu opinión, Martín Cruzcaya Liz con este reporte. Un toro al revés para el Sindicato Mexicano de Electricistas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia votó por unanimidad de revocar el amparo otorgado a esa organización gremial con el que buscaban que la Comisión Federal de Electricidad se convirtiera en el patrón sustituto y con ello abrir la posibilidad de que los 16.000 trabajadores que no habían aceptado su liquidación fueran recontratados. Si bien el decreto presidencial que unió a Luz y Fuerza del Centro no terminó por sí mismo las relaciones de trabajo, al extinguir en definitiva a ese organismo generó la causa externa de fuerza mayor que posteriormente desencadenó que en previa solicitud del organismo liquidador ante la autoridad laboral competente se aprobara la terminación de la relación colectiva de trabajo que ligaba a Luz y Fuerza del Centro con el Sindicato Mexicano de Electricistas y como consecuencia de ello la terminación del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ellos, tan como lo determinó. La decisión fue recibida con lágrimas por algunos de los sindicalistas que se apostaron en el Zócalo Capitalino para esperar el fallo. En este lugar el líder del Sindicato de Electricistas, Martín Esparza, calificó la decisión no de una derrota para el gremio sino dijo para la clase política al tiempo que anunció que recurrirán a instancias internacionales con el fin de que sean cumplidas sus demandas de retribución de los salarios caídos y la recontratación de los 16.000 trabajadores. Una postura que avaló también la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien a través del diputado local Víctor Hugo Lobo cuestionó si la Suprema Corte de Justicia estaba atendiendo a la ley o actuaba bajo condicionamientos políticos, al tiempo que llamó a los trabajadores a defender sus derechos en las calles. Por lo pronto el Sindicato Mexicano de Electricistas ha convocado a una gran marcha a la tarde del jueves para protestar por esta decisión. El 11 de octubre del 2009 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, emitió un decreto con el cual declaraba la extinción de la empresa para estatal Luz y Fuerza del Centro, ya que se concluyó que su funcionamiento no era el más eficiente ni el más conveniente para los retos que enfrentaba el sector eléctrico del país, según dijeron. Cruzcaya dice, NN, Ciudad de México. Gracias a Cruzcaya, Liz Martínez, Farsa, como dice Cruzcaya, duro revés para el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué balance haces? No, aquí lo que nosotros señalamos que la corte tomó una decisión política, hoy la corte está subordinada a los intereses del presidente de la república, a los intereses de los dueños del dinero de este país. Es increíble que una corte revoque un amparo de un tribunal que resuelve que fueron violentados los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la constitución. Y vemos como, pues una mancha más al tigre, dice que no se nota, la semana pasada revocaron una sentencia de una secuestradora, Florence Cassez, a 68 años de cárcel. Bueno, no sabemos si es una secuestradora. Sí, pues está en las evidencias, estaba ya sentenciada. Bueno, no sabemos del caso Cassez y de la expresión que dices que podíamos debatirla, pero bueno. La dejaron libre porque le violaron derechos fundamentales en el debido proceso. Y hoy sentencian a 16.599 trabajadores a que vayamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo. Entonces, lo que hoy pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe entenderse el pueblo mexicano y el mundo entero que hoy lo que está pasando en México de violación de derechos fundamentales, derechos humanos, pues tiene que ver con las decisiones de la corte. De nada sirve entonces la reforma que hicieron en junio del 2011, donde establecieron los derechos de los trabajadores a rango constitucional. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos crearon la sexta visitaduría para atender a los derechos laborales de los trabajadores. Entonces hoy te condenan a que un trabajador no tiene derecho al trabajo. Y entonces si no tienes derecho al trabajo, tampoco tienes derecho a la vida. Y eso es un retroceso de muchísimos años en nuestro país, ¿eh? Déjenme, Martín Carlos, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.